¿Te imaginas una semilla de hace 3.000 años? ¿Sabías que ya los faraones del Antiguo Egipto hacían cerveza? Nosotros estudiamos Prehistoria y Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid y cuando acabamos, yo me fui primero a Inglaterra. En los tiempos libres me dedicaba a visitar museos, a conocer ciudades, etc. Y al año siguiente de estar allí, pues llamé a Marta y vino también a ella. Yo que había estudiado toda mi vida inglés en el Instituto Británico, pues pensé que era una oportunidad para poder mejorar el inglés y vamos, no lo doy un segundo. Y ahí aterezamos las dos. Y luego, mi siguiente año en Inglaterra, bueno, yo hice un curso en una granja, una cosa que aquí no existe, no existía entonces ni existe ahora, que era una granja experimental, pues estudiábamos muy de cerca cómo vivían las comunidades prehistóricas. Allí fue donde me enseñaron la primera vez que las semillas se conservaban en los diacintos arqueológicos. El máster que hizo Leonor era de Arqueobotánica y al año siguiente era de Arqueozoología. Y ella tuvo la oportunidad, mientras estaba haciendo el máster, iba al Museo de Londres a hacer prácticas como parte del curso. Yo empecé a hacer prácticas en la unidad de Arqueología Medioambiental. Y ahí, en esa unidad, trataban tanto la parte de Arqueobotánica como la parte de Arqueozoología. Y a mí, la verdad, que me atrajo más la parte de Arqueozoología, la parte de los huesos. Hace ya por lo menos 10 años que volvimos a España, entré en el TESIC a unas becas que existen que se llaman en Ramón y Cajal. Montamos este laboratorio y, bueno, ha sido un poco, en realidad, un sueño, ¿no? Porque ya lo hemos acabado trabajando en el mismo laboratorio, las dos juntas, y haciendo lo que más nos apasiona, que es la investigación. Dentro de lo que son también las humanidades del TESIC, hemos sacado la Arqueozoología y la Arqueobotánica peninsular a Europa, ¿no? La hemos intentado proyectar y creo que sí que lo hemos conseguido. Más me ha emocionado en mi carrera como arqueóloga ha sido descubrir el interior de una jarrita que se encontró asociada a un enterramiento, donde estaban depositados un conjunto de semillas de cebada, con la que se hace la cerveza, y dos dátiles. Entonces hay un papiro egipcio que dice que la receta para hacer la cerveza es con cebada y con dátiles. Y esa es la cerveza que se tiene que llevar al más allá. Entonces es una ofrenda que le hace un familiar del que está enterrado para que se lleve al otro mundo. Yo he trabajado mucho en Arqueozoología medieval, y entonces el tema de la trashumancia, el descubrir las evidencias en los huesos sobre cómo se movían los pastores con las ovejas, siempre me ha interesado muchísimo. Estoy también en un proyecto, el inicio de la ganadería aquí en la península ibérica, de periodo neolítico, en una cueva en Pirineos, y hemos conseguido ver que también hace 6.000 años se practicaban estos movimientos trashumantes. Tener en mis manos los huesos de esas primeras ovejas que llegaron a la península ibérica hace 6.000 años, y el ver cómo se han movido a lo largo del territorio, y que ayudaron a configurar de alguna manera una economía que fue lo que produjo el despliegue de las sociedades. Recuerdo que ya con 12 años dije que quería ser arqueóloga, y siempre lo cuento, me regaló mi madre en mi cumpleaños un atlas de arqueología, que conservo todavía, y a mí aquello me marcó la existencia. Yo no recuerdo particularmente así un hito que me marcara, siempre me han gustado los museos, estudiar el pasado, la historia. Y lo que sí que aconsejo, no es aquello que le va a dar dinero. Evidentemente hay que vivir, pero si os sirve el consuelo, si perseguís los sueños, yo creo que se puede llegar también muy lejos. ¿Te gustaría pasar una semana de prácticas en un laboratorio de arqueobiología? Científicos en prácticas.